¡Que vivan los padrinos! ¡Que vivan! Y seguimos con la fiesta Cancunapa, Ashka Cuyahua Producción Herriera, Internacional Allí en Nueva York, para todos los padrinos Estelita, Aucancela, la cantorina del Ecuador Eso sí, eso sí, eso sí Baile, baile padrino, baile, baile padrino Baile, baile padrino, baile, baile padrino Y a mi casa era chingui, y a mi saluar chingui Una gran currícula, alta, 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 su chingui Calme, 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 baile pangui Novia tapa, xapa muy Novia tapa, xapa muy Novia tapa, xapa muy Novia tapa, xapa muy Familia con nada, va a vamos pa bailar Ya hay maricu, sacuna, padrinos, pescata ca Tuxui, tuxui padrino Que viva los padrinos A ver los novios Que viva Sí, sí, sí Y a ver los invitados Saltando, saltando Con las palmas arriba Baile, baile, baile Pero chupen, compadre Pero chupen, compadre Ya te vas y filmarín Aishka tapas, xubi, xubi, xubi Aishka tapas, mitu, xubi Aishka tapas, tuxu, xubi A ver familia, cuna Neski cuna, wau Neski cuna, wau Baile, baile, padrinos Neski cuna, wau Baile, baile, baile Baile, baile Baile, baile Neski cuna, wau Baile, baile Baile, baile Pero que bailen, que chupen En la fiesta grande Sacando el papelito bailarás Eso sí, eso sí, eso sí Baile, baile 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 Mi amica será chingi Y alisau a rischingi Una blanca uricuta Altamente jucsingi A ver los invitados Sacará los novios A bailar Muy urishpa Muy urishpa Muy urishpa Caiman, cheiman Caiman, cheiman Baile, baile Baile, baile Con las copitas arriba Tuchu, tuchu, tuchu Tuchu, tuchu, tuchu Tuchu, tuchu